Mi otra casita Ya de grande seré Presidente, astronauta Oh, ¿cómo es usted? Presidente, astronauta Oh, ¿cómo es usted? Por las mañanas Alegre espera Que lleguen los niños A la escuela Trabajaremos Y jugaremos Adiós, maestra Hasta mañana Gracias, maestra De grande seré Presidente, astronauta Oh, ¿cómo es usted? Presidente, astronauta Oh, ¿cómo es usted? Mi otra casita Es mi escuela La quiero mucho Porque aprendo en ella Como mi amiga Es mi maestra Siempre me enseña Con su paciencia Gracias, maestra Ya de grande seré Presidente, astronauta Oh, ¿cómo es usted? Presidente, astronauta Oh, ¿cómo es usted? Oh, ¿cómo es usted?